Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Solo pequeños deslaves en carreteras, algunas bardas caídas y cuarteaduras en estructuras dejó en algunas zonas de los 113 municipios de Michoacán el temblor de 7 grados en la escala de Richter que se registró la mañana de este viernes en México. Prácticamente en todos, en Zamora, bueno, bardas caídas, han sido bardas que fueron mal cimentadas más que nada, no por la magnitud del sismo, pero han sido en Zamora, en Uruapa, prácticamente en todos hay algunas cuarteaduras nada más. Autoridades estatales de seguridad pública y protección civil sobrevolaron algunas zonas del estado para supervisar posibles daños en estructuras de inmuebles. Un hospital privado sufrió caída de plafones y la iglesia de San Agustín de Morelia algunas grietas y cuarteaduras, pero nada que pusiera en riesgo a la población. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Derivado del sismo, el templo de San Agustín de Morelia, inmueble catalogado que data del siglo XVI, sufrió solo daños menores, pequeños desplazamientos laterales en muro que generaron grietas en la bóveda, sin daños estructurales, aseguró Guillermo Martínez, investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. La mañana de este viernes, ante algunos desprendimientos de aplanados en el edificio ubicado en el centro histórico, los fieles fueron evacuados y el inmueble religioso temporalmente cerrado. De inmediato, arribó personal de protección civil municipal y especialistas que realizaron una valoración de los daños. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Anunció el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, depuración masiva en los cuerpos policiales del Estado. Dijo que a partir de la próxima semana serán dados de baja todos los elementos que no pasaron el examen de control y confianza, de los cuales ya tiene una lista con sus nombres. Me acaba de llegar un reporte completo que yo solicité de todos los elementos que tengo en activo, ya tengo un reporte del centro de control de confianza y todas aquellas personas que no fueron dados de baja, perdón, que no acreditamos control de confianza van a ser dados de baja. En entrevista recalcó que todos los elementos que no hayan acreditado este examen, pero que no tengan nexos con grupos delictivos, serán apoyados para emplearse en alguna empresa de la iniciativa privada. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasartevi. La fe movió a los morelianos y este Jueves Santo, fieles a la tradición, cientos de familias realizaron sus recorridos para visitar los siete templos en recuerdo a la pasión, juicio y muerte de Jesucristo, según los pasajes bíblicos. Miles de católicos de todas las edades realizaron su peregrinar por las iglesias y de acuerdo a la tradición, en cada uno realizaban una pequeña oración. El primer cuadro de Morelia, donde se concentra un gran número de templos, incluida la catedral, lució abarrotado desde la tarde y hasta muy noche, convertido en una romería. Mientras, en el interior de los templos, se celebraban los oficios de Jueves Santo en recuerdo de la última cena, la institución de la Eucaristía. En la medalla milagrosa, doce pequeños interpretaron a los apóstoles, a quienes Jesús lavó los pies en muestra de humildad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Durante los días santos, por las plazas y jardines de Morelia, deambulan vendedores ambulantes que llevan su carga de figuras de cartón. Con interior de pólvora, los tradicionales judas que se queman o truenan la noche del sábado o el domingo de resurrección, en recuerdo de la traición de Judas Iscariote a Jesús. Desde hace años, la familia Barajas Oriunda de Guanajuato se encarga de abastecer la capital michoacana con estos muñecos. Juan explica las coloridas figurillas que hacen explotar por el mal comportamiento del año. Hoy las figuras de cartón tienen forma de charro, diablos y mascotas de equipos de fútbol y su costo va de los $25 a los $200 pesos. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. El Centro de Rehabilitación Integral Teletona, CRIT Michoacán, que comenzó a operar este 2014, ya cuenta con 600 pacientes y para julio se prevé llegar a su capacidad máxima de mil niños, informó el director general Luis Amparano Sataraín. Actualmente aquí en CRIT Michoacán llevamos una capacidad instalada de 600 niños. Estamos atendiendo desde el 16 de enero de este año a la fecha poco más de 600 niños. Y de aquí al mes de julio vamos a llegar a nuestra capacidad total instalada, que va a ser de mil niños en promedio durante el año. Dijo que la capacidad que más se atiende en el CRIT Michoacán es la parálisis cerebral. Para Guasar TV, Andrea Fernández. Michoacán es el primer productor de fresa en el país con cultivos en 11 municipios, entre los que destacan Zamora, Jacona y alrededor de 1.600 productores. Dio a conocer Octavio Magaña Ortiz, presidente del Consejo Nacional de la Fresa. Tenemos alrededor de 1.600 productores de fresa. Aquí en Michoacán tenemos 11 municipios productores de fresa. Zamora es el puntero. En el estado de Michoacán es el primer productor de fresa en el país. Aseguró que el cultivo de la fresa en México es más higiénica que en otros países, lo que ha dado mayor presencia en el extranjero. Precisó que actualmente el precio de kilo debe oscilar entre los 60 pesos por caja de 4 kilogramos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Un elemento de la policía estatal y un civil muertos, así como un lesionado, fue el saldo que dejó la noche de este jueves un enfrentamiento a balazos en la colonia Primo Tapia al oriente de Morelia. Los hechos se registraron al filo de las 21 horas cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de la patrulla rotulada con el número 03617 y al llegar a la calle, gobernador de Yucatán, fueron agredidos a balazos por sujetos que tripulaban un vehículo Chevrolet Chevy color gris. Los elementos policíacos repelieron la agresión y dieron muerte a uno de los agresores e hirieron a otro, pero durante la refriega un uniformado también fue alcanzado por las balas y perdió la vida en el lugar de los hechos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.